Y los bomberos conurbados de Boca del Río entregaron el acopio de víveres a personas que fueron afectadas tras el paso del Frente Frío Número 6. Los bomberos conurbados del municipio de Boca del Río entregaron víveres para personas afectadas tras el paso del Frente Frío Número 6 en territorio veracruzano. La entrega se hizo en una comunidad perteneciente al municipio de Cozamaloapan, en la cuenca del Papaloapan. Salieron más de 100 despensas, se entregaron el martes de la semana pasada en un poblado que se llama Estación Tustilla, que es parte del municipio de Cozamaloapan. La entrega, precisó el Patronato de Bomberos, se hizo en coordinación con autoridades locales a través de Protección Civil Municipal. El acopio de víveres se hizo en la central y estación de bomberos ubicadas en el municipio de Boqueño. Cabe recordar que el Frente Frío Número 6 afectó varios municipios de la entidad. Luego de impactar con mayor furia el territorio veracruzano el pasado 17 de octubre. Detectamos que esa comunidad todavía la semana anterior había tenido en algunas partes 30 o 40 centímetros de agua. Y bueno, nos coordinamos directamente con las autoridades locales. José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.